7.35, 7.35, saludos cordiales a Franklin Samañego, asambleísta de Revolución Ciudadana. Bueno, ayer se aprobó, ¿no, Liseña? Así es, por fin. Se aprobó el proyecto de... Simplicidad y progresividad tributaria. Bueno, conversemos con nuestro invitado de este tema que mantuvo la expectativa ciudadana el día de ayer. Muchísimas gracias, Duacho, a ustedes por la invitación a la ciudadanía, a quienes nos escuchan, un gran abrazo. Sí, efectivamente, luego ya de un mes, ustedes saben que esa ley llegó con carácter económico urgente, según la Constitución y la ley, hay 30 días para tratarse. En el primer debate el tema fue muy complicado, pese a que recordarán que esta ley tenía un antecedente, ¿no? Una ley económico urgente también que hablaba del desarrollo económico, de la generación de empleo y de algunas otras cuestiones. Sin embargo, en la Asamblea Nacional se notó que no cumplía con el objetivo. Una vez que se archivó este proyecto de ley con la mayoría de votos de la Asamblea Nacional, se presentó este nuevo proyecto de ley. Este proyecto de ley tenía tres partes sustanciales. La primera, la parte tributaria, que lo que determinaba era la posibilidad de recaudar alrededor de 600 millones de dólares para cubrir el presupuesto del Estado. Luego del análisis pertinente, hemos revisado que esta ley, que si bien tenía un buen porcentaje de fin recaudatorio, no cumplía con ese objetivo. Nosotros habíamos planteado una sola propuesta y decíamos que a las grandes empresas, a los grandes capitales, no le suban el 2% de recarga en la parte tributaria, que le suban el 4%. Y con eso, nosotros calculábamos que se recaudaba alrededor de 1.200 millones de dólares, o sea, el doble de lo que se había planteado cargándose a la mayoría de los ecuatorianos en el tema telecomunicaciones, en el tema del IVA, en el tema del ICE. Sin embargo, de eso, el día de ayer, una vez que se conversó con las diferentes bancadas, hubieron muchos temas que se retiraron, muchos temas como el de telecomunicaciones en su gran mayoría. Sin embargo, de eso, al final, el momento de la votación, y yo les comentaba extra micrófonos, que se llegó a determinar que una parte que se había determinado por nuestra bancada como línea roja, en el sentido de la retribución o el devengamiento de los impuestos que se cobraban las grandes instituciones, las grandes empresas que solventaban alrededor del 50%, que podían devengarse posteriormente cuando se hacía la declaración. O sea, al final, se ponía, pero no se recaudaba. Sin embargo, de eso, la bancada tomó la decisión y la mayoría nos abstuvimos. Hubieron seis compañeros que tomaron la decisión en ese momento de votar en contra. Sin embargo, la bancada, en unicidad de acción, tomó las decisiones que corresponde. Nosotros hemos planteado solo tres cosas. La primera, que para que nosotros apoyemos totalmente un proyecto de ley, esta ley tiene que ayudarnos en el desarrollo económico, fomentando las microempresas, fomentando la economía popular y solidaria, porque ahí es en donde vamos a generar empleo. La segunda, el tema del empleo. Si no genera empleo, estamos complicados. No vamos a poder resolver los temas. Y la tercera, que el que más tiene, más paja. Esos son los únicos elementos que hemos puesto nosotros como condicionamientos para analizar estos temas. Y de aquí no se cierra el capítulo. Ustedes conocen que existe una proforma presupuestaria. Es una proforma presupuestaria que, según el Ejecutivo, tiene una brecha fiscal de alrededor de tres mil millones de dólares. Nosotros la calculamos en nueve mil millones de dólares, que al final no va a poder sustentarse. Teniendo en cuenta un agravante, este presupuesto por el año electoral va a prorrogarse hasta el siguiente año. Y estos nueve mil millones, tres mil doscientos millones, el Ejecutivo los determina como la brecha, la brecha fiscal. De ahí nosotros hemos determinado que existen rubros, por ejemplo, el de la monetización de los activos. ¿Qué activos creen que en un año se va a poder monetizar activos como CNT, como otras? Hemos pedido que eso se aclare y se nos ponga con punto y coma exactamente cómo va a ser. Posteriormente hay otros rubros que van sumando, pero como digo, para no alargarme en el tema, pese a que es sustancial, vamos a tener este debate en los próximos días. Se hicieron varias observaciones, fundamentalmente en nuestra bancada, con respecto al presupuesto. Yo creo que no va a tener los votos. El presupuesto no está financiado. El presupuesto lo que hace es determinar también ingresos, por ejemplo, por reducción de personal en las instituciones públicas. Eso significa más despidos, más desempleo. Y esas cosas, ojalá el Ejecutivo cuando presente el nuevo proyecto, asumiendo las observaciones, las plantee en forma clara y transparente. Asambleísta Zamaniego, le saluda Liceña Espinel. Esta ley ya ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, pasará a revisión del Ejecutivo, etcétera, para su puesta en vigencia. Entre los temas que se fueron aprobados, consta la tarifa del 12% del IVA para los servicios digitales. Además de la reducción del Ejecutivo en algunos temas, y también el incremento del Ejecutivo del 10% para planes pospago de telefonía celular. Estos dos puntos, el incremento del IVA al 12% en los servicios digitales, y lo del Ejecutivo para la telefonía celular, ¿esto lo va a pagar la gente o lo van a pagar los proveedores? ¿Cómo está establecido esto? Porque esto va a ser un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos. Bueno, esa fue una de las razones por las que nosotros no apoyamos y no dimos nuestro voto el día de ayer. Habían líneas rojas que nosotros habíamos planteado, y nuevamente hemos señalado que nosotros la carga impositiva tiene que determinarse a los que más tienen. Ahí yo había señalado una propuesta, sin embargo de esto, en los planes pospago, claro, yo por ejemplo tengo un plan pospago y lo que se va a hacer es cargarse el ICE, posteriormente los que también utilizan los servicios digitales, Netflix y el cable y todo eso van a tener que incrementarse un 12% del IVA. Sin embargo de eso, hoy la Asamblea Nacional aprobó esta ley que, como decimos, es una ley del Ejecutivo que tratamos de mejorarla en la Asamblea Nacional, pese a que se circunscribía ya no a 400 artículos como el primer proyecto de ley, sino a 50 aproximadamente, y ya no se revisaba 20 y pico de leyes, sino más bien alrededor de 7 cuerpos normativos. Sin embargo, estos temas, claro que van a agravar y van a ir en desmedro del bolsillo de los ecuatorianos. En términos generales, esta ley es beneficiosa o no para los ecuatorianos y va a cumplir o no con ese fin de recaudar 600 y pico millones de dólares. Bueno, beneficiosa para los ecuatorianos no, beneficiosa para ciertos sectores a los que se están haciendo condonaciones, algún sector de los ecuatorianos sí, por eso es que nosotros hasta el final pugnábamos por que estos temas que iban a afectar a las mayorías sean retirados de la ley, sin embargo hay que resaltar, por ejemplo, el tema de los becarios y la remisión de intereses multas para los pagos de sus deudas, me parece sumamente importante, hay que resaltar, en eso no nos vamos a oponer porque sin duda alguna va a beneficiar a este sector, pero por otro lado, estos temas, incluido las remisiones, incluido lo que más se va a perdonar en impuestos, es lo que más, lo que se está planteando, más que lo que se va a recaudar. Se habla de 600 millones de dólares, sin embargo de eso lo que le pido a la ciudadanía es de estar alerta, atentos a estos temas, porque sin duda alguna cuando está en la Asamblea Nacional parece que es un tema abstracto, pero cuando ya se lo aplica en la práctica nos afecta a todos y a todas. Bueno, cambiamos de tema, hoy es el día de que se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea evidentemente trabaja en la temática, ¿cómo se ha avanzado en este aspecto? Porque uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida, y vemos que, por ejemplo, femicidios se multiplican. Bueno, yo había traído una frase y cuando revisaba la información en estos 71 años de la Declaración de los Derechos Humanos, quiero señalar que de algunas fuentes Ecuador tiene números rojos en algunos temas, y tú has señalado uno, por ejemplo, yo voy a referirme a tres en particular y algunos otros que me parecen sumamente importantes. Sin embargo, de eso, haciendo un paréntesis, la Asamblea Nacional tiene la potestad de legislar y fiscalizar. En ese ámbito también somos garantes de los derechos humanos. Cuando nosotros legislamos, legislamos también con una premisa que se llama de garantías primarias, en positivo y en negativo. En positivo cuando por medio de las leyes autorizamos a hacer cosas, y en negativos cuando restringimos las leyes. Esto se denomina, como se llama, la disposición de hacer y de no hacer, que es lo que engloba las leyes. Yo decía que según algunas fuentes tenemos números rojos porque, por ejemplo, hace algunos días atrás todavía tuvimos un muerto en las cárceles, y esa crisis penitenciaria ha sido también una afectación a los derechos humanos muy complicada. Se ha superado la capacidad instalada, hay una sobrepoblación carcelaria, ha habido muchos muertos en las cárceles, ¿no es cierto?, agentes de grupos de intervención y rescate, secuestrados, policías heridos, y no tenemos una información clara. Yo en la Comisión de Justicia hemos tenido la comparecencia de varias autoridades, Fiscal, Consejo de la Judicatura, y hoy la Secretaría de Derechos Humanos, que antes era el ministerio, que está encargado del tema de rehabilitación social, se nos ha dado datos, y lo que se nos dice es que efectivamente existe sobrepoblación carcelaria, existe problemas en la alimentación, en servicios básicos. Es más, el exdefensor del pueblo, Ernesto Pazmiño, en una comparecencia le preguntaba, ¿hay afectación a los derechos humanos? Y él, siendo defensor, nos decía, sí, hay afectación a los derechos humanos. Es un ejemplo que yo quiero poner como entre estas líneas rojas. La otra, el tema de la Comisión de la Verdad y los 136 casos, en los que constaban 68 casos de ejecución extrajudicial que aún no han llegado a tener justicia. El 18 de noviembre del 2019 se registraron 95 femicidios, siendo la provincia del Guayes la de mayor prevalencia, 23 casos, y la de Bichincha con 12 casos. Yo quiero señalar que en virtud de ese tema, mi bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, con la compañera Dori Solís, conformamos el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos, grupo que se encuentra trabajando en la transversalización y en la garantía, en el ámbito de legislación y de fiscalización en la Asamblea Nacional. Y quiero comentarles algo también que estamos investigando, por ejemplo, en el año 2019 hablamos de casos de esclavitud moderna. El caso Furukawa. El caso Furukawa, por ejemplo, en Santo Domingo, en donde más de 200 personas se encontraban y se encuentran en una situación complicada, nuestra bancada también está trabajando sobre el tema y varias bancadas de la Asamblea Nacional que conforman el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos. Los casos derivados de las movilizaciones de octubre del año 2019, ahí existe un informe del defensor del pueblo, existe ya un pronunciamiento y medidas cautelares de la CIDH, en donde determinan cosas complicadas, como por ejemplo, el uso extremo de la fuerza, el abuso, la violación de derechos humanos. Hoy, en el caso, por ejemplo, de los detenidos que nosotros nos hemos denominado o perseguidos políticos, da la casualidad que tres compañeros de la Revolución Ciudadana, repito, tres compañeros de la Revolución Ciudadana, la prefecta de la provincia de Pichincha, el compañero director de una de las secretarías, Virgilio Hernández, de nuestra organización, Cristian González, con orden de prisión preventiva, en una situación muy compleja que está, según, no lo decimos nosotros, lo dice la CIDH, se ha puesto en peligro su vida, pero además los derechos políticos de la prefecta de Pichincha. ¿Y por qué digo que ahí hay también violación de derechos humanos? Porque da la casualidad que hay un grupo de personas que en buena hora que están defendiéndose en libertad, que fueron detenidos al interior de la Contraloría y que estaban procesados por terrorismo, se cambió la figura, hoy se encuentran en libertad y se encuentran defendiendo como tendría que ser. La medida cautelar de prisión preventiva es de última ratio. No se puede abusar de esta figura. Otros dirigentes indígenas se encuentran defendiéndose en libertad y da la casualidad que los únicos presos son los de la Revolución Ciudadana. Entonces, en este contexto, quiero nuevamente señalar lo que decía en un inicio, que el Ecuador, en algunos temas, entre otros de los que he señalado, tiene líneas rojas. ¿Y cuáles son los saltos que se van a dar, mejor dicho, en la Asamblea? ¿Cómo analiza el tema que tiene que ver con derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, el ingreso equitativo, el derecho al empleo, que son derechos también fundamentales que a veces uno olvida porque se acostumbra, yo decía al inicio de este programa, a ver que haya niños sin educación, sin salud, y una inequidad, pero increíble, y muchos desempleados. Bueno, la Asamblea Nacional, como les decía, tiene la potestad de legislar, fiscalizar, pero hay una transversal también, una obligación, el tema de participación ciudadana. La primera, en el de legislación, sin duda alguna, nos corresponde a nosotros desde las leyes tutelar los derechos humanos, entre ellos desarrollar el tema que tú hablabas, del derecho a la salud en el Código de la Salud, hay un Código de la Salud que se encuentra en segundo debate y está para aprobarse, en donde hay conceptos y temas muy profundos. Nosotros, yo formé parte de la Comisión Ampetra, que investigó los temas de violencia sexual en unidades educativas, más de 7500 casos que se identificaron, y nosotros seguimos debatiendo sobre si es que hay que enseñarles o dar clases de educación sexual, o no hay que dar clases de educación sexual, o hay que hablar de los preservativos, o hay que hablar de los sistemas de atención para el embarazo adolescente. Son temas muy profundos que estamos tratando en la Asamblea Nacional, el tema del cannabis, ¿no es cierto?, para el uso terapéutico y algunas otras cuestiones. Otro tema, por ejemplo, el tema de la educación. Nosotros seguimos trabajando en la reforma a la ley de educación intercultural y de la educación superior. Nosotros creemos, y nuevamente repito, la educación tiene que ser una oportunidad para todos y para todas, no para los que más tienen recursos. Se ha criticado mucho, pero creo que hay muchos avances. Yo creo que hay que hacer una autocrítica, poniendo en un balance lo bueno y lo malo. Unidades educativas de excelencia, como las unidades del milenio que están trabajando y dando una buena educación gratuita a la ciudadanía, ¿no es cierto?, el tema de la alimentación escolar, etc. Entonces, hay que seguir profundizando estos temas, porque sin duda alguna, un pueblo educado y teniendo oportunidades, el desarrollo llegará de la mejor manera. Hoy estamos debatiendo el código de la democracia. Sin duda, hablamos, por ejemplo, el caso de la prefecta Vichincha, de garantizar sus derechos democráticos, de sus derechos democráticos políticos. Creo que este proceso que pasamos recién sobre el código de la democracia tiene que dejarnos varios elementos. No podemos seguir haciendo códigos de la democracia ni leyes electorales a la medida de las circunstancias y de la coyuntura. Hoy queremos un método western, mañana queremos un método home, pasado imperial, etc. Hemos pasado en democracia casi por todos los métodos, pero da la casualidad que ahora el método western es el que va a resolver los problemas de democracia interna en el país. Entonces, ahí hay algunas cosas y un último tema que yo sí quería tratar y en donde tenemos mucha deuda a la Asamblea Nacional, que es el tema de fiscalización. Tenemos un presupuesto del Estado que no hemos logrado fiscalizar. Hemos propuesto, yo lo hice personalmente, la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, la posibilidad de incluir un proceso de fiscalización y de control de la ejecución de las normas, evaluación normativa, porque ahora reformamos las leyes de acuerdo a la coyuntura. Hay temas de corrupción, vamos a reformar la ley de la Contraloría, vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal, cuando deberíamos de hacer un seguimiento para que se vayan, ver si se van cumpliendo con los objetivos de las normas y de todos los temas. Las asambleistas de Maniego, ustedes como grupo parlamentario por los derechos humanos, ¿qué han hecho para visibilizar, para hacer un seguimiento, para un poco presionar por casos de violaciones flagrantes de los derechos humanos entre los que usted ha manifestado el caso de la prefecta Paola Pagón, el caso Lavini, por ejemplo, que es otro de los casos también que ha sido incluso, por el que el Estado ha sido incluso llamada la atención a nivel internacional. Tras las protestas de octubre pasado, la misma Amnistía Internacional el 15 de octubre dijo que es muy preocupante que un día después de haber suspendido el Estado de excepción en Ecuador pretenda borrar y olvidar las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo grupo parlamentario qué han hecho para visibilizar estos casos, para que estos casos no sigan como están? Bueno, a ver, cada asambleista tiene la potestad de legislar y fiscalizar. En el grupo parlamentario nos juntamos para aunar esfuerzos y sobre un tema específico, en este caso, los derechos humanos. Quiero decirles que, por ejemplo, en el caso de las movilizaciones, el grupo parlamentario preparó un informe, pidió comparecencias de muchas personas, pese a que hay una comisión ocasional especializada, pero lo hicimos como derechos humanos, salgando a algunas conclusiones, como por ejemplo, la expedición y permanencia del Estado de excepción que constituía un tema inadecuado porque se contraponía al diálogo y al diálogo social y democrático que tenía que abrirse y profundizarse. Otro tema, por ejemplo, que la protesta social fue reprimida fue reprimida y no una expresión en todo su campo en lo que tiene que ver con libertad de opinión y reunión en los derechos fundamentales, etcétera. Hay como diez recomendaciones que nosotros realizamos y lo que estamos haciendo es el seguimiento del tema. Ahora, en los otros casos, yo como parte de la Comisión de Justicia, hemos planteado un seguimiento al tema del sistema penitenciario. Y es más, quiero comentarles que en la Asamblea Nacional ustedes deben conocer existen tres juicios políticos a la ministra de gobierno, entre ellos, uno de ellos que tiene que ver con el sistema penitenciario y el Estado de excepción, pese a que no es competencia directa de ella, pero sí, con el Estado de excepción se encarga de las cárceles, se le encargó ciertas atribuciones y responsabilidades que la verdad de la comparecencia que ella realizó no se han dado cumplimiento. Muchas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes. Franklin Zamañego, asambleísta de Revolución Ciudadana, nos acompañó. Luego de la pausa estaremos conversando con Mario Ramos, analista en temas de seguridad.